Hola, buenos días. Os voy a mostrar cómo las palmeras son utilizadas por un montón de especies de animales para vivir, incluso para criar. Ya os he mostrado algún vídeo que salen unas ratas. Bueno, ahora os voy a mostrar un nido de verdecillo. Aquí tenéis. Observad. Ahí, lo veis al lado de mi bota, en el tronco. Vamos a acercar la cámara. Ahí están los huevos. Claro, hemos espantado a la madre, pero respetaremos el nido y lo dejaremos para que siga su ciclo reproductivo. Un saludo y hasta otra. Gracias. Gracias.